¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva aventura, bienvenidos al comienzo del let's play de este Tearaway Unfolded. Como siempre antes de comenzar una nueva aventura aquí en el canal, primero agradecerles por estar ahí un día más al otro lado de la pantalla acompañándome en otra gran aventura que vamos a comenzar. Este Tearaway Unfolded primeramente salió en la Playstation Vita, donde digamos que aprovechaba obviamente todas las características que traía esa consola. Y estamos jugando ahora, vamos a comenzar esta edición de Playstation 4 que obviamente es el juego porteado a la consola de sobremesa de Playstation 4 y con mejoras gráficas. Obviamente todas las características jugables fueron porteadas al DualShock 4 y tengo entendido que también trae un par de niveles extras y detallitos y cosillas interesantes. Este Tearaway Unfolded que voy a revisar aquí el texto que tengo viene de la mano de Media Molecule y de Tarsier Studios. Media Molecule son los creadores tengo entendido de LittleBigPlanet, de esa aventura muy también colorida de los monitos como de tejidos a crochet por así decirlo. Bastante interesante y este juego salió por allá por 2015 y este juego de Keba obviamente es un juego muy colorido, muy alegre, muy livianito por así decirlo, muy relajado para disfrutar. Y como pueden darse cuenta, el mundo en general es de papel, trabaja mucho con la papiroflexia. Entonces es todo muy animado, es todo muy alegre, es todo muy como infantil, pero yo creo que es muy disfrutable y muy agradable a la vista. Somos Atua, una mensajera que tiene que llevar, valga la redundancia, un mensaje del mundo, del papel hacia nosotros. Y obviamente nosotros vamos a ayudar a Atua a recorrer todo este viaje que tiene que hacer de aventura para poder entregar nuestro mensaje y reparar su mundo. Porque por cosas de la historia que ustedes van a ver a continuación, ocurre como falla y nosotros tenemos que ayudarla a reparar esto y obviamente a entregarnos el mensaje. Así que dicho esto, me dejo de cháchara y vamos a comenzar con este Tear Away Unfolded. Que por cierto, no es como la iniciación de un juego habitual que hago, porque al iniciar el juego desde el play, literalmente el juego inicia el tiro. Bueno, tiene como un menú de principal donde te reciben y todas esas cosas, así que bueno, eso es un detalle. Así que los dejo con Tear Away Unfolded. ¡Mira! ¡Ya se encendió! ¿Puedes verlo? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¿Qué es? ¡Es un tú! ¡Ah! ¡Un tú! ¿Qué es un tú? ¡Averigüémoslo! ¡Hola! ¡Tú! ¿Hola? ¿Quién eres? Disculpa, pero ¿cómo deberíamos llamarte? Eh... ¡Hombre! ¡Oh! ¡Me agrada! Muy bien. Ahora que estamos todos, es tiempo de una historia. Pero, ¿cómo debería empezar? ¡Veamos qué hay dentro de esta caja! Estamos viendo el cable. ¡Veamos! ¡Ah! Este parece más interesante. ¡Ugh! ¡Va a sumar! ¡Ugh! ¡No! ¡Ah! ¡Esto es demasiado! ¡Anuncios! ¡Aquí no hay nada para nosotros! ¿Qué? ¡No hay nada para nadie en esta caja de historias! ¡Tienes razón! ¿De dónde se apaga? Genial el efecto. ¡Sí! ¡Yo! ¡Sí! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Claro! ¡Muéstranos cómo hacerlo! ¡Que tu luz ilumine nuestro mundo! Mantén presionado R2 o L2 para iluminar tu luz, con tu luz guía. ¡Wow! Y se mueve con el... Con el sensor. ¡Ja ja ja ja! ¡Qué genial! ¡Ahora es tiempo de unir nuestros mundos! ¡Ahí! ¡Un mensaje! ¡Una invitación de nuestro mundo al tuyo! ¡Al fin! ¡Ahora! ¡Una verdadera historia puede comenzar! ¡Tearaway Unfolded! ¡Esta historia necesita una heroína! ¡O un héroe! Para seleccionar a tu mensajero, mantén presionado R2 o L2 para hacer que tu luz guía brille sobre su estampilla y arrastralo al sobre. Me gusta más esta, la heroína. Me gusta más, porque tiene rojito. ¿Seguro? Correcto. Démosle. El mensaje debe convertirse en una mensajera. Genial. Esta de aquí se llama Atoa. Atoa, ¿verdad? Tiene un mensaje solo para ti. Haz que tu luz brille sobre ella. Hazle saber que estás ahí. Tal vez deberías de hacer eso en algo más. ¡Oh! ¡Mira eso! Genial. Creo que también le gusta. ¡Oh, sí! Estás trayendo vida a este mundo. Llamaste su atención. ¡Ay, me sigue! Creo que te va a seguir ahora. Use tu luz para guiarla. Claro. ¿En verdad es con el movimiento? ¡Ja, ja, ja! Me parece brutal. A ver, a ver. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Se abre el camino? Ahí va de nuevo. Veamos a dónde va. Buena manzanota. Buena manzanota. Buena manzanota. Si necesito explicarte algo nuevo, apareceré y te hablaré. Si te atascas, apareceré abajo a la derecha de la pantalla. Cuando me veas, oprime el botón hacia abajo en el D-pad y abriré los consejos de ardilla en la página correcta. Por ahora, controlemos a tu nueva amiga. Trata de iluminar el rostro de la mensajera con tu luz ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial! ¡Noi saluda! ¡Hola! ¡Noi te da un abrazo! Se está creando un lazo. Y mira, allá arriba. Se está creando un camino hasta el mundo de los TUs. ¡Atoa! ¡Ahí es donde debes llevar tu mensaje! Deja que el TU te guíe hasta ahí. ¡Ardilla! 7. Caminar. Un viaje comienza con el primer paso. Necesitarás darlo para guiar a tu mensajera a través del mundo. Mueve el stick izquierdo para hacer caminar a tu mensajera. Ahora que hiciste un vínculo con la mensajera, esta atenderá tus órdenes. Usa L para moverla e inténtalo. Vale, que... Consejos de ardilla. Visita el sitio web TeraWay.me, donde a través del poder del internet, puedes ver las fotos y modelos de papel de otros TUs. ¡Oh, qué genial! Consejos de ardilla. Eh... Estos modelos de papel que coleccionas, ¿sabes que puedes imprimirlos y armarlos en tu mundo? ¡Oh, qué genial! Inténtalo. Ah, vale, supongo que probaré eso en un momento. ¡Oh, mira esto! Es el diario de Atua, que contiene el progreso de las cosas. Esto te permitirá continuar tu aventura o volver a vivir partes de ella. Aquí hay todo tipo de información y recuerdos. Dale una ojeada. Mmm, qué útil. Así no hay... O sea, el backtracking que pueda tener en algún momento no significa que voy a tener que reducir todo el mapa. Marcadores, la página y el tío ardilla. Ah, qué genial. Se abre y se cierra. Vale. Sigamos. Eh... ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Y... ¿Puedo iluminar? Y la luz le molesta. ¡Ah, qué genial! ¡Qué genial el juego! A ver, ¿no se le podrá subir un poquitín el brillo? Consejo de ardilla, subtítulos, perfil, invertir, nueva entrega, créditos... Ah, pues... Pues no. Pues no. Pues no se puede. ¡Ah, qué genial! ¡Uy! Ah, pensé que podía caminar por él. Vale, estoy toqueteando los botones. Si se aprieta X sale ese signo de interrogación. ¡Ah, qué genial! El tema de la papiroflexia es genial. Estoy toqueteando botones y no pasa nada excepto el X y los R y L. ¿Por qué se ilumina? O sea, ¿por qué como que tirita? ¿Qué es esta extraña criatura? ¡Oh! Eh, ¿hola? Lo vi. El cielo se abrió como si su boca se abriera para devorarnos a todos. Eh, ¿hola? ¡Hola! Solo vengo a iluminarlos. ¡Ay, se abren! ¿Por acá? ¿Qué tienes para mí? ¿Ves? Bueno, estoy adaptándome aún al control, pero... Que manejemos a tu A con los joysticks. Y la luz... ¡Wow! Que el papel de diario se... Se borra con la luz. Como decía, mover a tu A con los L, los joysticks... Y la luz con el sensor de movimiento, me es complicada aún. Pero... Bueno, un par de capitulillos... Me acostumbraré y... Y ya jugaré... Todo bien, todo bien. Esto es... Esto es como un... Un carruaje. Eh... Vale, sigamos. ¡Oh! ¡Ramita! ¡Oh, no! ¡Eso no espanta! Pero esta historia sí necesita algunos villanos. ¿Qué tienen de malo los cuervos? Los cuervos son aterradores. ¡Hombre débil! ¡No! Necesitamos algo nuevo. Algo malvado del mundo de los TUS. Algo... Como estos. ¿What? Míralos entrando. Le darán a esta historia un giro desagradable. ¿Y cómo se llaman exactamente? ¡Descartes! ¡Descartes! ¡Horribles cositas! Papel de diario. ¡No! ¡Qué malignos! De hecho, este es un verdadero problema. Parece que esta gente... Necesita de su ayuda. Es el fin del mundo. Una plaga cae del cielo para destruirnos a todos. ¿Eres una de ellos? ¿Un espíritu de la oscuridad? ¿O una portadora de luz que ha venido a salvarnos? Haz lo que tengas que hacer. No quiero ver. TULUSKIA hipnotizará a los descartes. Ellos la seguirán donde sea. Prueban esos descartes ahora. ¡MUEREN! ¿Hay un contador ahí arriba? Sumo que es de... De descartes muertos. Hay que reparar todo. Vale. ¡Oh! LOL. ¡Bien! La luz les dijo que saltaran al pozo. Vale. Entonces el contador que tenemos es el... El contador de descartes que hemos... No matado. Eliminado. Dejémoslo así. La luz ahoyó en todos los tentáculos monstruosos. ¡Ay! Podemos entrar. Nice. Bien. Tenemos ahí. Bien. ¿Qué hay acá? Hola. Eh. Pues nada. Acá. Quedan esos de acá. Vamos. Hay que recuperar el color. ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Ahí casi. ¿Por qué? ¿Por qué no muere? Ahí. La luz del sol te obedece. Nos salvaste. Gracias. Bien. Tenemos 42. Por lo que veo también hay lugares al fondo que se escapan un poco. ¡Uh! Hay harto. Esos de ahí no los puedo... No. Al parecer no los puedo como reparar. Acá queda. ¿Y ustedes? Excelente. Hiciste que las rocas cayeran. Los espíritus de nuestros ancestros deben haberte enviado. Bien. Ah. ¿Salvamos el día? Bien hecho ustedes dos. Alejaron a las cajas con ojo. Pero sospecho que tienen más trucos bajo sus párpados. Muy bien. Esta es mi historia. Veamos. Ahora el escenario está listo. Nuestros actores elegidos. Tu papel es guiar a Atua y ayudarla a entregar su mensaje. Dirígete al hoyo en el cielo. Buena suerte. Es mi historia. Buena suerte. Vale. Ese es el plan. Suena fácil. Podemos cambiar la puerta que está bien feita con el papel de diario. ¿Con la ardilla no podemos hablar? No. Hola. Hablar. Desvaneciste a los enemigos de un ojo. Tal vez seas quien pueda arreglar el hoyo en el cielo. Mira que increíble mundo está frente a ti. No dejes que esas cosas lo arruinen. Levántame. Levántame. What? Es pequeño. Levantar. Lánzame. ¿A dónde? Uy. Yay. Ahora puedes levantar y arrojar cosas. Excelente. Oh. Vuela. Ja, ja, ja. Ah, que puedo. ¿Puedo jugar? ¿En serio? A ver. Ja, ja. Otra. Bien. Hola. Uh. Tenemos acá... ¿Ves ese regalo rojo en la plataforma? Y el obsequio azul ahí a la izquierda. Las ardillas guía. Ponemos un poco de confeti dentro de ellos para guardar. Puedes abrir los rojos oprimiendo el botón del touchpad. Pero los azules se abrirán cuando hayas hecho algo increíble o cuando ayudes a alguien. Vale. Oh, wow. Por acá... No. Yay. Oprime el botón del touchpad para abrir el obsequio. Confeti. Nosotros ayudaremos... Saltaremos en el hoyo del cielo. Obsequio recogido. Uno de seis obsequios abiertos. ¿Puedo? Oh. Hay alguien allá de blanco. Ah, qué... Ah, uh. Vale, pues... Sí, qué lindo. Ah, ¿tenemos otro regalito? Obsequio recogido. Qué increíble juego. Es muy lindo, es muy relajado, es divertido. Hay que explorar todo porque no me quiero perder cosillas. Acá tenemos papel. Hablar. Caos, pero lo arreglarás, mensajera, con la ayuda del tú. Pero ve el lado positivo. Podemos hacer algunos tiros en el aro. Los enmascarados los estaban acaparando. Te diré algo. Si encestas alguna tal tusa en cada uno de los aros que están por aquí, te daré este obsequio. Oh, ¿en serio te voy a ganar de nuevo? Abrete sin querer. Abrete sin querer. Quería lanzar una tal tusa, como se llama. Dame el confeti. Ven. Y ya. Bien. ¿Dónde más hay? Tenemos esta hecha. Vamos, mensajera. Vamos tú. Tenemos aquí para poner luz. Acá también. Ah, acá hay otro. Nice, nice, nice. Sí. Desbloqueé el... Sí. Lo lograste. Tenemos el regalo. Saca un trofeo. Dar una mano. Tenemos... Uh, 362 de confeti. Excelente. Ah, tenemos otro regalo acá. Dame. Obsequio recogido. Tres objetos... Obsequios, perdón. Eh, de seis. Vale, la verdad que podríamos subir por acá. Eh, no sé por qué paró la música. Bien, bien, bien. Por acá. Tenemos... ¿Has visto el cielo? Fue gravemente herido. ¿Quién lo arreglará? ¿Qué tenemos acá? ¿Hola? Uy. Hola. Ayúdanos a detener a estas bestias de destruir al hermoso Vallepliegue. Vallepliegue. Oh, lo siento. Solamente estoy iluminando para recomponer todo de... Lo de papel de diario. ¿Una manzana? Levanta. Oh, dame. ¡Manzana! Uh. Genial, el juego se ve muy lindo. Se ve ardilla. Allí. Ja, ja. Bien. Obviamente se me van a pasar un par de... ¿Qué es eso? Obviamente se me van a pasar un par de cosas, pero... Como en cada aventura que tenemos acá en el canal, no pasa nada. Así se nos pasa algo. Oh, la mensajera. Hola, hola. No es un buen momento para un día de campo, pero no dejaremos que esos sucios descartes se arruinen nuestro día. Solo que olvidamos nuestras manzanas. ¿Podrías traernos algunas? Eh, claro. Oh, confeti. Bien. Tenemos 425 de confeti. Supongo que... Se podrá hacer algo en algún futuro. ¿Algún modelo de... De papel? Que no se caiga. Bien. Tenemos más confeti. 625. Excelente. Tenemos papel de diario. Ahí también. Ahí ya no llega. Ahí sí. Vale. Por acá que hay... Tenemos una ardilla. Más confeti. Bueno, es un juego muy relajadito y tenemos que explorar y... Y pasarlo bien, más que nada. Qué genial como... Como todo se... Se va desdoblando y se va enrollando de nuevo. Bien, tenemos más confeti. Por acá. Hola. Daremos un paseo en bote antes de que comience la obra de la cosecha. No nos movemos, pero a veces es bueno estar quieto para que nada cambie. Si te quedas de pie ahí por mucho tiempo, tus dedos se ahogarán. Algo ocurre en el cielo. Espero que no arruinen la obra. Vale. Sigamos. ¡Uy! Tenemos ahí papel de diario. Bien. ¡Oh! Y se puede pasar por acá. Perfecto. Pensé que no se podía pasar por el... Por el pasto. Bien. Acá tenemos más. Una flor. Perfecto. Perfecto. Hola. ¿Vas rumbo al teatro? Si tienes habilidades de actuación, puedes saltar aquí y acortar tu viaje. Uf. Eh, claro. Tierra o bien punto. El mensaje. Un elemento de la historia. La mensajería está en una traves... La mensajera, perdón. Está en una travesía para entregarte este mensaje único a ti. Tendrás que ayudarla a entregarlo para saber de qué se trata. Ah. Es hacia la izquierda. El tú. Esta es la forma en la que los habitantes del mundo se referirían a ti. El jugador. O como ellos lo ven, el gigantesco ser que controla el mundo. Juega bien y disfruta tu aventura. La mensajera no puede entregar su mensaje sin tu ayuda. Luz guía. Eh... Usa esto para alumbrar el periódico, para quitarlo. Para hipnotizar descartes, arrastrarlos para hacer crecer las plantas, para dirigir a la criaturita y más. Paso uno, claro, inclina y arriba. Ah. Qué bueno saberlo. Botón hacia arriba en el d-pad para volver a centrarla en la pantalla. Ok. Ardillas. Hay dos tipos de ardilla. Ambos son más sabios y conocedores que cualquier criatura de este mundo. Las ardillas guía azules son particularmente útiles si aparecerán y te hablarán para enseñarte cosas nuevas. Y si te atoras, te darán pistas enlazándote hacia el consejo de ardilla indicado. Las ardillas rojas son insolentes y traviesas, pero valientes. Se unirán a las batallas de la mensajera cuando se necesite. Ah. Nice. Nice. Cuando veas una pequeña ardilla, guía azul en la esquina de la pantalla, oprime el botón hacia abajo para abrir el consejo de la ardilla correspondiente. Arroja ardillas para que te ayuden a alcanzar ciertos objetos. Bueno saberlo. Arroja cosas a las ardillas para jugar a las atrapadas con ellas. Ja, ja. Genial. Bueno, ahí tenemos una habilidad que no hemos desbloqueado aún. El hoyo en el cielo. La mensajera necesita alcanzar el hoyo en el cielo para entregarte el mensaje a ti. Y tú que estás aquí para ayudarle a hacerlo. Lo mejor es jugar con una cámara conectada. Ah, bueno, no tengo. Caminar. Cuervos. Los cuervos son manifestaciones emplumadas de los peores temores del hombre verde, por lo que él los considera un buen enemigo. Ten cuidado. La mensajera escapará si se acerca demasiado a los cuervos. Descartes básicos. Ellos atacarán girándose y te acercas demasiado o saltando hacia ti si estás lejos. Usa la luz guía para hipnotizarlos y apartarlos a su perdición. Los descartes cubren todo con esta horrible cosa por donde quiera que van. Puedes limpiar un poco usando la luz guía. También desaparecerá de un área cuando derrotes a los descartes que haya allí. Al hombre con tu luz guía el papel de periódico que desees quitar. Taltusas. Las Taltusas son las criaturas más diminutas que hay, pero también son las más valerosas, entusiastas y optimistas. Les fascina el tú y piden todo tipo de demostraciones de su presencia. Arroja a Taltusas para divertirte. Usa los rebotines. Usa los rebotines para rebotar hasta lugares más altos fuera del alcance de tu mensajera. Levantar y arrojar. Obsequios contienen confeti que las ardillas guardaron para mantenerlo a salvo. Obsequios azules. Al igual que los obsequios rojos, estos contienen confeti. Sin embargo, solo se abrirán cuando hayas terminado una tarea específica para alguien. ¿Vale? Hemos leído todo el... ¿Qué sigue? Continúa hacia el hoyo en el cielo. Ah, claro, debe ser un consigo porque estoy un poquito... O sea, el juego debe pensar que estoy un poquito imperdido, pero... Solo estoy... Explorando. Vale. Periódico. Bye. Tenemos acá... Ok. Ahí tenemos más. Bien, ahí. Me taba la... La hoja. Acá tenemos más. Y... Vale. Pues no hay más. Pues no hay más. Ok. Por acá. ¿Podemos ver ahí dónde está este amigo? ¿Podemos subir? Sí, sí podemos. Tú. Bien. Entonces tú. Perfecto. Hola. Eres una acrobata natural. Entonces... Eh... Podemos llegar al otro lado, creo. Dame más... Eh... Papel de diario para quitar. Oh, hola. Parece que el rey ardilla ha perdido su corona. ¿Cómo harán la obra sin ella? Veo por qué los tramoyistas están tan preocupados. Ok. Ah, que no puedo saltar. Vale. Pues toca ir por acá, dar un... Un pequeño rodeo y podemos... Subir. Bien, dame confeti. Dame confeti. ¡Uh! Oh, hola mensajera. Eh... ¿Puedes hacerme un favor y quitar esa gran bola azul de mi casa? Soy muy pequeño como para moverla. ¿Cuál? Ah. Perfecto. Entra, amigo. No sé dónde lo lancé. ¡Oh, genial! Tenemos obsequio. Dame. Obsequio recogido. 4 de 6. 712 ya de confeti. Nice. Ah. Dame y... Nada más. Por acá, por acá, por acá. Bien, bien. Bien. 717. Hola. Personaliza la apariencia de tu mensajera al cambiar confeti por decoraciones. Úsalo para darle una boca. Presiona el botón R3 para personalizar, perdón, a tu mensajera. Usa L1, R1 para seleccionar bocas. R2 para ingresar al menú de bocas. Intercambio un poco de confeti por una boca. Ah, ahí están los precios. Sale 30. Ah, y... ¡Wow! Para colocarla hay que mover el... El stick. Feliz. ¿What? Supongo que son como frenillos. El básico. ¡Oh, con dientes! Es como el... ¡Ja, ja, ja! Es como que guay. Ah, feliz con dientes. Ok. Ah, enojada. ¡Wow! Como cambia la cara solo con la boca. Dientuda. Con la lengua afuera. ¡Wow! Son varios. A ver, a ver. ¿Cuál podemos usar? ¿Cuál queda lindo? Yo creo que las primeras. ¿Puede ser esa quizás? Sí. R2 para intercambio un poco de confeti por boca. Sí. ¡Oh! Genial. Tenemos boca. ¡Ay! Podemos cambiar... ¡Oh, nice! Podemos cambiar como el orden. Ah, ojos. Genial. Bueno, supongo que tengo que... Hacerme un poco los controles que está un poco raro. Oh, debe ser actriz. Tus poderes de transformación son más impresionantes que ese hoyo en el cielo. Puedes eliminar o redecorar casi cualquier parte de tu mensajera en cualquier momento. Solo presiona el botón R3 cuando quieres cambiar su aspecto. También puedes usar la app complementaria para decorar la mensajera mientras estás en el modo decoración. Puede que baje la app para... Para probar... Oh, queda genial con boca. Puede ser que baje la app para el teléfono y la pueda cambiar desde ahí que salga más fácil, quizás. Hola. La ardilla... Ahí está. App complementaria. Descárgala para usar la superficie de corte. En cualquier momento agregar tus fotos reales al juego y acceder a tu colección de plegado en papel. Es mucho mejor cuando lo usas con un amigo. Android, conectarla... Modo pantalla secundaria... Ah, bueno. Puede que sea un poco más como... De Dios, por así decirlo. De tocar el icono... Claro, bueno. Es el tutorial de cómo usar el... Continúa hacia el hoyo en el cielo. Tus amigos pueden usar la PlayStation App como otra ventana a este mundo. Para ayudarte en tu camino y enviar fotos recientes y recortes. Genial. Eso... 5 de 6 obsequios. Eso fomenta mucho la... El juego en equipo. Es... Es muy bueno. Obviamente este juego va a ser como una adaptación del juego de PC Vita. Digamos, por así decirlo, que pierde ciertas... Ciertas... Mecánicas que se usaban con el... La PC Vita. Porque... La consola entera era control, por así decirlo. O sea, técnicamente lo era. Y... Hay que adaptarlo al DualShock 4. Entonces, al meterla... Una app de Android o iOS. Digamos que se suple un poco... Esa como falencia. Oh! Se sorprenden muchísimo. También es probable que... Fuera de cámara edite un poquitín a... A toa. A ver qué tal me queda. A ver... Juguetear un poco. Toquetear botones y esas cosas. A ver qué... Que no sale. Se sorprenden mucho. Con la luz. Lo siento. Hola. La obra debe presentarse hoy. O no habrá bendición del hombre verde. La gran manzana se pudrirá y será el fin. En serio me pareció escuchar el sonido de cuando iniciaba el PC3. ¿Cuánto debemos esperar? Este año no vendrá el hombre verde. Creo que sí. Debe ser un guiño. Debe ser un guiño, pero... Bien. Llegamos arriba. Hola. Esta ha sido una tarde que recordaremos por mucho tiempo. Sí, así es. ¿Por qué? No recuerdo. Manzana. El hombre verde... Oh, me quedó un confeti. Esto es un desastre de proporciones cataclísmicas. Lamento el drama, pero allá atrás es un caos y nuestro reflector está roto. Luz guía. Ah, tenemos que usar la luz guía para... Oh, debo calmarme. Tienes una luz. Por favor, ilumíname para poder presentar nuestra obra. Bienvenidos todos mis buenos enmascaraos a la historia de nuestra temporada de cosecha. Como cada verano, el Rayardilla ha venido por una buena razón. Ja, ja, ja. Genial. Genial. Para dar la bienvenida al hombre más verde de todos y pedir su cálida bendición. Así es como siempre comienzan los festejos de la juerga. Gracias. Eres muy amable. El reflector nos trae el calor del sol. El espectáculo puede continuar. Ahora sígueme. Necesitamos tus talentos tras bambalinas. Vale. Tenemos a... Atúa salvando el día. Bien. Bueno. Ya que estamos en bambalinas. ¿Qué les parece si vamos dejando el primer episodio de este Tear Away Unfolded hasta acá? La verdad me está encantando. Es un juego muy... No sé si es simplecito, pero es muy livianito. Muy divertido. Muy suavecito, por así decirlo. Relajado. Y... Y nada. Encantado de jugar este juego que de hace mucho tiempo tenía ganas de probarlo. Y ahora se dio la oportunidad de jugarlo. Y además compartirlo con ustedes aquí en el canal. Así que espero les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden abajo dejarme un comentario si es que así lo desean. Darle un buen like al video si es que les gustó. Siempre se agradece. Si no, me dejan su dislike. Que para eso está. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio de este... Muy lindo. Tear Away Unfolded. Saludos a todos. Cuídense. Adiós.